¡Toy more queen! ¡Toy more to the king! ¡Ay ya de vamos a ver! ¡Qué sé que te di! ¡Ah! Me chatecha va a dime por la tuya La que la mosqueta con la que estamos ¡Toy more queen! ¡Toy more to the king! ¡Toy more queen! ¡Marí! ¡Marí nos vemos! ¡Ay ya de vaacko, ¿més como se cacra? ¡Dene! ¡Ay ya de vaacko, ¿més como se cacra? ¡Dene! ¡Edene! ¡Dene! ¡Dene! ¡Suscríbete al canal!